No he conocido a nadie como tú Sé que no eres alguien común Y en mi pancita mueves Lo haces tú, tú No he conocido a nadie como tú Y siempre en mi mente estás, estás, estás A ti no te voy a dejar, dejar, dejar Conmigo no vas a llorar, llorar No más, no importa si es el final Yo voy a estar Solo ve lo que hay en ti, eres arte, sí La ciudad en amor puedo convertir Lo sé, mejor sitio no hay aquí Sube el ritmo, ya, hoy soy para ti Muy bien, esta noche hay celebración Muestra más de ti y compártelo No hay nada que lo pueda detener Sabes la razón, soy yo Y siempre en mi mente estás, estás, estás A ti no te voy a dejar, dejar, dejar Conmigo no vas a llorar, llorar No más, no importa si es el final Yo voy a estar Como tú 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 No he conocido a nadie como tú Sé que no eres alguien como tú Y mi pasita me ves, lo haces tú, tú No he conocido a nadie como tú Y siempre en mi mente estás, estás, estás A ti no te voy a dejar, dejar, dejar Conmigo no vas a llorar, llorar No más, no importa si es el final Yo voy a estar